Hola como están, espero que bien hoy les traigo un nuevo cap de Boku no Hero perdidos en la jungla, espero que les guste. Y somos uno una vez más, en una noche tan solitaria como lo habitual, la bella en luz de luna te acompañará, salaremos en una noche solitaria en mi cuerpo, yo conocí el amor. Cap 3 todo es culpa del alien. Mina. Todoroki recapacita por favor, detrás de un árbol, que diría tu padre. Izuku. No babosa. Todoroki. Hazlo bien o no lo hagas me aseguraré de que no encuentre en tu cuerpo. Mina. Ayiri, le lanza una rama. Todoroki. Me amenazaste de que si no cumplía los retos tendría que besar a mi dorilla. Mina. Lo dije de broma ahí. Izuku. Puta madre soy hetero hetero ojo sabes que significa no? Hetero y porque yo? Porque no Katsuki. Bakuro. Dijiste mi nombre bastardo. Izuku. Si y lo dije porque perra. Jiro y Denki se miraron con la boca hasta el suelo. Bakuro. Con cara de asombro, te revelas. Izuku. Si y sabes que, pasa detrás del mina lanzando ácido mientras Todoroki quema plantas, recuerdas que de pequeños tu almuerzo aparecía con arañas, pues era yo o nunca fue tu mama enojada contigo. Bakuro. Mi, mis nachos. Izuku. Si también soñaba con romperte las piernas y, como te quedo el ojo e también te ofendería si te digo que tienes más pechos que Jiro e. Jiro. Oye conmigo no te metas brocoli. Izuku. No se meta hermosa mujer. Jiro. Que. Denki. Ora le consigute la tuya. O Chaco. Y yo estoy pintada o que. Izuku. Tú le gustas a otra persona y me friendzoneaste a más no poder. Obvio que perdí el interés mamasita ni que estuvieras tan carita. O Chaco. Ah, con sorpresa. Lida. Ay ya callense. En ese momento todos dejaron de pelear y vieron a Lida. Lida. Parecen animales y ya callense ya todos. Se desahogaron más tu miror y ya ahora calmémonos respiremos y salgamos. De aquí. Mina. Su supongo que tiene razón sabemos de quién es la culpa. Todos. Tuya. Mina. Ey ey. Bueno si. Lida. Callense ya. Ojiro. Pos ya a A. Izuku. O. Oigan a Oyama y Mineta. Pasamos a ver una escena donde a Oyama y Mineta comen tranquilamente con la demás gente de la van. Regresamos con los restantes de la clase quienes estaban sentados en el suelo con cara triste. Todoroki. Lamento haber querido asesinarte. Mina. Ah no te preocupes lamento todo lo anterior. Todoroki. A la fuga fue tu idea y sigue siendo una aventura no todo fue tan malo. Yoyorozu. En eso tiene razón. Izuku. Yo alento haberme desquitado o Chaco. O Chaco. Supongo que me la merecía sorry por friendzonearte. Izuku. Ya lo supere tranquis. Lida. Eso es todos volvemos a ser amigos pero Midoriya no te falta disculparte con alguien. Izuku. Amnop. Aj ya que. Lamento haberte dicho cosas que si son Bakuro. Bakuro. Callate net. Lida. Les vendría bien un abrazo abracense. Bakuro. Estas pendejo no lo voy a abrazar. Izuku. Esta vez lo apoyo no lo voy a abrazar. Denki. Es un abrazo no les hará daño. Cero. Sigi. Mina. Anda no será nada malo ya no te shippearé con nadie que tú no quieras. Izuku. Bien arriba cachan un abrazo. Bakuro. Aj los odio. Mina. También te amamos. Todoroki. Jamás pensé que los vería abrazándose. Ojiro. Oigan no quiero arruinar nada pero como vamos a regresar. Yaoyorozu. A tranquilo tenemos tecnología. Juo. No me di cuenta que corrimos y nos adentramos más. Yaoyorozu. Ojo. Jiro. Que ojo porque ojo. Yaoyorozu. No tengo señal. O Chaco. Tampoco yo aunque no nos adentramos tanto o si. Izuku. No veo el camino por donde ven y alaban. Ojiro. No mameses broma va. Izuku. Noe. Bakuro. O como son inútiles caminemos para el norte y pues ya lira. Tiene razón donde viene el sol para allá. Ojiro. Órale pues mientras alguien más tiene señal. Sato. No Bakuro. A que pedo se me olvidó que existías. Denki. No seas mamón Sato. No suelo hablar mucho. Shogi. En realidad ninguno de los dos. Koda. Tres. Mina. A chingas y hablas. Todoroki. Caminando y hablando. Izuku. Si señor. Dos horas después. O Chaco. Cabrón llevamos más de dos horas caminando hacia el norte y yo solo veo más árboles o son palmeras. Izuku. Tranquila aún es temprano son las 3 de la tarde aún tenemos tiempo. Giro. Güey no creo que sea por aquí al contrario siento que nos perdimos más. Cero. Confirmo. Bakuro. Malditas películas me estafaron. Lida. Agradezcan que no hace tanto calor. Giro. A tu chinga tu cola. Lida. ¿Qué te pasa? Y. Giro. Pues tú eres el genio y apoyaste al musulmán de que era por aquí. Lida. Lo decía la ciencia pero ya no sé qué creer. Giro. Ya ves. O Chaco. Entonces caminamos de reversa. Denki. Tiene sentido. Cero. ¿Y esa cámara? Denki. La traigo desde el hotel ya tomé fotos al final. Haré un video para rehordar este bella aventura mina. Oye yo quiero una copia. Denki. Haré una para cada quien. Izuku. Chitón. Giro. No me chites. Izuku. S. H. 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 No sé. Mueva. Agarrando un palo. Todoroki. Ida no te muevas. Lida. ¿A qué? ¿Por qué? Cero. Dale. Lida. Ah. Cero. Muere muere. Giro. ¿Qué haces idiota? Izuku. Creo que le quita una avivora. Cero le daba pala su salida en la espalda miestros el se retorcía en suelo y aquella temina criatura comenzó a enroscarse en la rama lo que hizo que Denki gritara aún más fuerte y lanzara la rama dándole en la cara a Bakuro. Denki. Madre es. Mina. Pinche estúpido. Ojiro. Dale ahora a él. Izuku. Dame yo lo hago. Bakugo. Mañana no amaneces, miestros se daba explosiones en la cara. Todoroki. Yo me encargo, quita a Izuku quien tomaba impulso para golpear. Shinee o como era. Giro. Ya ayúdalo. En ese momento el bicolor congeló la cara de Bakugo con todo y víbora. Ojiro. No mamesi se va a quedar sin Idleway. Todoroki. Pues dijeron que lo ayudara Mina. A quitarse la víbora no a morir más rápido. Todoroki. O que la canción, le descongerá la cara pero no a la serpiente. Bakugo suspira, mames, mames vi la luz pendejo. Todoroki. Se llama Sol. Bakugo. Namas no te mato porque veo manchas todavía puto. Mina. Ahora que quien sabe cuánto volvimos a avanzar sin darnos cuenta. Cero. Veníamos de Aya no. Denki. No pendeja de Ai. O Chaco. Los dos están idiotas era por Aya. Izuku. Nos perdimos. Bakugo. No mames hora, en la UA. Aizawa y Olmit estaban sentados. Hablando. Aya Zawa. ¿Dónde crees que fueron? An. No tengo ni la menor idea ya le marque al joven Midoriya pero no da ni tono. Aya Zawa. Mik me acaba de decir que ya van a revisar las cámaras vamos. An. Sí. Los adultos fueron al centro de vigilancia y se sentaron a ver los vídeos. Aya Zawa. ¿Salieron en la madrugada? Mik. Sí. Se ve que lo planearon. Mira las de ayer. Se ve a Mina botando todas las cosas al suelo y subiéndose a la mesa y luego señalar a todos con cara de loca. Mik. Ahora las de la madrugada. Cámaras de las escaleras. Mina bajaba con una mochila de rueditas. Auke. Se trababa bastante así. De la nada se para en un escalón. Ve la maleta y luego abajo agarra la maleta y la lanza de las escaleras. Minutos después Bakugo baja con una mochila atrás. Va Kirishima quien le va dando golpes en la espalda. Nuevamente Izuku baja con una mochila pero este se queda unos minutos. Hablando por teléfono y haciendo caras bobas. Seguido baja Hirou. Zero y Denki venían riendo hasta que Denki cae de cola los escalones y Zero corretase el riendo. Luego bajaron todos los demás corriendo. Mik. Son las de las escaleras a las 3 de la mañana. Asito Shinori. Deja de llorar que no los secuestraron. Los morros necos se fugaron a Sepa la chingada. Ayazawa. Cuando regresen los voy a asesinar no dejaré rastro de que existieron. Mik. Aua. Antaara. ¿Tú por qué crees que se fugaron todos digo los más inteligentes y tranquilos? También se fueron y no parecen forzados la joven Biaoyorozu va saltando y riendo. Am. Se les metió el diablo. Mik. Eso los molesto el diablo. Ayazawa. Ayazawa. Yo. 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 Mik. La vez que me quede encerrado en tu sótano y salí por la rendija vi a 4 de tus alumnos afuera de tu casa con una bocina y carteles que decían no al maltrato. Am. Maltratas a los niños. Ayazawa. No más tantito. Mik. No más tantito se fugaron a Sepa donde aparte no contestan. Ayazawa. Obvio no te van a contestar sabes lo que significa fugarse no. Mik. Si nos fugamos algunas veces. Ayazawa. Callese eh. Ayazawa. Aguanta. Mik. Ayazawa. Acompáñame con los del B. Mik. ¿Por qué? Am. Por los niños muévete. Ayazawa. Vlad está Monoma. Vlad. Lastimosamente si Monoma ven para acá. Monoma. ¿Qué quieren? Ayazawa. Varios alumnos dicen que aquea sus grupos y te metes a ellos a molestar. Monoma. Como si pudiera hacerlo. Ayazawa. Sin embargo no se te dirá nada si nos dices a dónde fue la clase A. Monoma. Ujujuy. Y ya los cacharon jajaja ahorita les mando captura a su grupo de maestros. Vlad que con razón sabías todo esto. Monoma pa que vea recuerde que los de la clase B no se fugan. Ayazawa. Como que posa la jungla aquí no hay nada que ayude Mik. Oye una reserva a las afueras de aquí abrió hay una jungla re culera ahí. Ayazawa. ¿Por qué culera? Mik. Hay hartos animales exóticos ahí y hay una leyenda de que varios grupos se han perdido buscando la salida de ahí. An. Los Nino 00 siiii y las demandas a se los van a tragar y. Ayazawa. Por pendejos. Mik. ¿Vamos por ellos? Ayazawa na que sufran un poco capaz ni están ahí y están en hotel o alberca. Mik. Tienes razón la excursión es una van. Ayazawa. Son pendejos pero no tanto como para salirs. An. Ah o eso es cierto, el. Joven Kaminari. Ayazawa. Estarán bien van con Lida y Yaoyorozumik. Cierto. Ayazawa. Si no regresan el martes o miércoles pues ya vemos que pe...